Hola amigos, ¿qué tal estáis? Si es la primera vez que entras en mi canal me voy a presentar Mi nombre es Sonia y hoy os traigo cositas de... Primor Bueno, como os digo, traigo un pequeño haul de Primor Me acerqué por allí el otro día, buscaba una cosa en concreto De la que quiero prepararos un vídeo aparte Es sobre una paletita de la que estoy oyendo hablar mucho Pero bueno, como ya os digo, lo dejo para un vídeo siguiente, ¿vale? Bueno, como os digo, tengo cosas de Primor Mirad, aquí está el super ticket Que bueno, luego averigua qué es qué, ¿vale? Yo intentaré averiguarlo y ponéroslo, si no, en la cajita de información por pantalla, ¿vale? Y voy a ir enseñándoos qué es lo que he comprado Bueno, lo primero que me sale por aquí son estas pinzas de Beautica Pro Clips Pretty Bueno, he visto que lo utiliza bastante gente, sobre todo a la hora de maquillarse Y también a quien se lo he visto es a África Montejo Que desde aquí te mando un beso enorme Ella las compró, pero ella no las compró en Primor Creo que las compró en Shein, si no voy mal Y creo que la verdad que van No puedo abrirlo Ahora, creo que van bastante bien Sobre todo lo que es para retirarse el pelito, etcétera, etcétera ¿Veis? Son así Vienen dos blancas y dos rosas Y esto es, por ejemplo, ¿eh? Te vas a... ¿What? Sujeta un mogollón, mogollón ¡Qué fuerte! Y yo que tengo el pelo liso y casi todo se me va para abajo Sujeta muy, muy, muy bien Pues sí, la verdad que mira Pensaba que iba a hacer una chorrada comprando esto Me encantan a la hora de maquillarse Bueno, a ver, puedes poner una diadema bonita y graciosa y tal Pero bueno, no está mal No siempre hay que salir de la misma manera y más en un vídeo, ¿no? Bueno, pues primero compré esto ¿Qué costó? Espérate, a ver si lo encuentro Porque como tiene todo esto, lo del varios, varios Bueno, pues será 1,99, será, digo yo Bueno, creo que es 1,99, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué más sale por aquí? Por aquí Bueno, sale esto Que esto es de Magic Studio Exquisite Basic Palette Bueno, es una paleta básica de sombras Es así ¿Veis? El packaging me encanta Y viene con su espejito Hombre, no muy grande, muy grande Pero viene muy bien Y mirad ¿Veis? Hombre, la verdad que está bien esto Mirad, esto para todo el párpado Luego este para ponerle En la esquinita del párpado Y este, por ejemplo, para Vamos a ver Voy a quitarme las gafas porque si no Este para unificar el párpado, ¿vale? Este para poner en la esquinita Aquí, para dar un poquito de profundidad al ojo Y este para poner en el resto del párpado O al revés Puedes combinarlo al revés Depende como te guste, ¿vale? No sé, no sé, no sé Tenemos que probarla, ya sabéis, ¿vale? No la abro hasta no probarla Así me obligo a tener que probarla con vosotros ¿De acuerdo? Pero bueno Estaba muy baratito Creo que también estaba a 1,99 A ver, ¿qué más sale por aquí? Sale esto Que estaba en uno de los... Estas dos cosas que os voy... No, esto no Mentira Yo misma me engaño Esto estaba en uno de los stands Estos pequeñitos que hay por ahí Que están todo a 1,99 euro Bueno, pues estaba esto Que pone que dura 24 horas Perfect Stay Waterproof Es una sombra Este es el número 630 Lovely Doll Después de abierto Dura 36 meses Pone Bueno Mirad Viene así Con esto Y al abrirlo Mirad No me atrevo a meter... Mirad No me atrevo a meter mucho el dedo Qué bonito A ver Qué bonita, bonita, ¿no? Había varios colores Oh, mirad A ver No le he puesto mucho, mucho Porque no me atrevo, ¿eh? Hay que hacerlo poquito, poquito ¿Veis? Ah, pues sí Pinta bien Pinta bien La verdad que sí Hay que probarla Ya os digo Pero también Cogí esto Ah, bueno Es de Margaret Dastor ¿Vale? Perfect Stay Mirad Lo pone ahí Se ve que estaban descatalogándolos Y por eso estaba tan, tan bien de precio A ver, ¿dónde he dejado la toallita? Es que no me aclaro dónde dejo las cosas Para limpiarme las cositas de la mano Por si tengo que enseñaros algo más ¿Qué más? Bueno Otra cosa que me sale por aquí Es esto de Technic Color Fix Water Resist Bueno Es que está cerrado Ay, nunca me acuerdo a quitarle Ay, señor Bueno, dice que no está testado en animales Que después de abierto dura 36 meses Y el color es Ochire 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 Pues ochire Vale Mirad ¿Veis? Y debajo lleva su espejito Con su esponjita ¿Vale? Yo creo que es un poquito claro Pero Mirad A lo mejor poniéndolo ¿Veis? Porque luego Al ir No queda tan, tan Sí, es como un maquillaje en polvo ¿No? ¿Veis? No queda mal No queda mal Hay que probarlo, ¿vale? Bueno Deciros Que de la marca Technic Yo no lo sabía Fue casualidad El día que yo fui Estaba a todo lo que era De la marca Technic 3x2 ¿Vale? Que no lo sabía Luego al llegar a la caja Como vi que había descuentos No entendía Y me dijeron Es que hay un 3x2 En la marca Technic Digo Vaya hombre Yo sin saberlo Y lo llevo a saber Y me llevo cosas diferentes Pero bueno ¿Qué más me sale por aquí? Vamos a ver También de la marca Technic Por eso luego me hicieron Tanto descuento Porque por lo visto Cogí más de lo que me esperaba De Technic He cogido Esto Technic Sunset Strip Bronzer And Highlighter Palette Que ya lo he visto Un montón de veces Por ahí Y quiero probarlo Tengo muchas muchas ganas De probarlo ¿Veis? Esto es así Tiene 12 gramos Dice que es vegana No testada en animales Y que después de abierto Dura 36 meses ¿Vale? Voy a abriroslo Sabéis que últimamente Abro muchas cosas ¿Eh? Abro muchas muchas cosas A ver como luego Se me pasen No Es broma Es broma Ahí Bueno Mirad Oh que bonito Mirad Con las estrellitas Ahí que pone Highlighter Este Y el bronzer A ver Vamos a ver Bronzer Highlighter Bronzer Oh que bonito Me gusta Me gusta Me gusta Mirad No sé si Es que con estas luces No se ve bien Bien Pero mirad ¿Veis? ¿Veis? Si Si se ve Esto es precioso El bronzer Muy bonito Muy 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 bonito Me gusta Me gusta Hay que probarlo Chicas Pero ya Pero ya Si mira Me ha sorprendido Gratamente Grata Gratamente Bueno Y ahora Como yo digo La joya de la corona ¿Vale? Como había un 3x2 Pues Ya os digo Cogí sin querer Porque las vi todas allí Alrededor Digo Estarán a un precio más bajo Y tal Pero no sabía que era un 3x2 Yo pensé que habría algo de descuento ¿Vale? Bueno Pues allí que fui yo Y cogí ¡Tarán! Estas 3 cosas Como no tengo Eh Pues venga Bueno Lo primero Cogí esta paleta de coloretes Esta de aquí Vamos a ver No sé si tiene nombres Si no Esta dice que dura 36 meses después de abierta No he testado en animales Que es vegana Y se llama Warm Edit Aquí lo pone Warm Edit ¿Vale? Bueno Vamos a abrirla ¡Guau! ¡Qué grande! Ostras No me lo esperaba Mirad Es un paletón De coloretes Dios mío Pero un paletón A ver Siempre me pasa lo que es Mirad ¡Guau! ¡Uh! Warm Vamos a ver Uno Este ¡Oh! ¡Qué bonito! Además el tacto es Flipante Mirad El segundo ¡Uf! Este El que ¡Uh! Mirad este ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Mirad ¡Uh! Este es el segundo Es flipante Con este hay que ir con cuidado A la hora de ponerlo Tendremos que ir a toquecitos A ver qué tal Este también es Bueno Me gustan todos Que os voy a decir El más clarito Es este Este de aquí es el más clarito Pero bueno No pasa nada Yo uso los otros Tranquilamente Lo que pasa que no Así como he hecho con el dedo Pero bueno Muy bonitas Muy bonitas Muy bonitos Los coloretes Que son masculinos Sí Ya os digo Hay que probarlo Hay que probar Como siempre digo Hay que probar Para saber si nos gusta Pero ya os digo yo Que esto me va a gustar A mí me gustan los coloretes Que sean un poquito fuertes Porque es que si no No se me nota Mirad Llevo uno Súper flojito Y no se me nota Prácticamente Parece que no llevo nada Pero bueno Bueno Pues cogí esta por aquí Esperad Que lo estoy colocando mal Y Vale Y luego cogí Esta es que es Locura Luego cogí esta A ver ¿Cuál es el nombre? Bueno Todas las que os voy a enseñar Son veganas Y no testadas en animales ¿Vale? Y esta se llama Bueno Esta es una paleta de Tecnic De pigmentos prensados Yo ya tengo una Que ya os la mostré Y esta es la que me faltaba Y bueno Pues vi la oportunidad De cogerlo ahora ¿Por qué no? ¿Vale? Si es que consigo abrirla Venga Mirad Guau Que bonita Mirad Son mis tonos Ya os digo Para no salir de mi zona de confort Me viene Ideal Ideal Se llama Invit Only Lo pone aquí ¿Veis? Bueno Bueno No voy a testarla toda Solo Los que me llaman más La atención Porque estos Evidentemente Son muy parecidos Entre sí ¿Vale? Pero los que quiero probar Son estos de aquí Que son así como Amarmolados Tengo curiosidad ¿Vale? Pues venga Vamos a ello Guau Que bonitos Madre Mirad Precioso Jope De verdad Esto es una locura Qué bonito Mirad Pues eso Más locura para Sonia Ey Mirad esto Son preciosos Preciosos Además son los tonos Que a mí me gustan ¿Cómo no? Los bronces Doraditos Bueno No voy a meter el dedo En ninguno más ¿Vale? Porque quiero ponerlo a prueba Y espero que vosotros Queráis que la ponga a prueba Se me... Madre mía Pues no tengo yo paletas Allí todavía para probar Tendría que ir probando Tendría que hacer Un haul Y al siguiente vídeo Y al siguiente vídeo Probar algunas de las cosas Que os he mostrado Porque si no es verdad Que luego me olvido Qué es lo que tengo que enseñaros Y lo que no Porque lo voy guardando Para no dejarlo todo por medio Y no puede ser O sea que si estáis de acuerdo En esto Por favor dejármelo en comentarios A ver qué os parece la idea De hacer un haul Y seguidamente El vídeo continuo Pues que sea Probando cosas De ese haul ¿Vale? A ver qué os parece Yo haré lo que vosotros queráis Pero creo que sería buena idea Porque si no Muchas de las cosas Que he enseñado Las he dejado ahí guardadas Y luego cuando lo he visto Madre Esto no lo he probado Madre Esto no Y me gustaría Que vosotros lo vierais También se trata De que os enseñe Lo que compro Y que veáis los resultados ¿No? Bueno Pues esta es la otra Y la tercera Es que me alucinó Me alucinó Yo no Estos colores Si que no son mucho Mucho míos O si No sé Bueno Cogí esta Que es la de Pigmentos prensados También de Bacay ¿Vale? Mirad Es preciosa Pero pre Si O Sa Esperad Que la saco Mirad Madre mía Mirad esto Qué colores Mirad Madre Madre Mía Yo me vuelvo loca Ya os lo digo Mirad Mirad este de aquí Este Este verde Este Bueno Todos Es que me gustan Todos Bueno A ver Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Son mates Y seis Son con Brillo O con Shimmer ¿Vale? Que son Estos tres Estos Y estos De arriba Son los Con Shimmer ¿Vale? ¿No? Y este También Es verdad Y este Todos los demás Son mates Y esta Yo tengo muchas ganas De meterle el dedito Pero os voy a dejar Con la ansia Para que tengáis Ganas De que lo pruebe Con vosotros El maquillaje ¿Vale? Porque esta Pinta Súper Bien Soy un poco Mala Sí Sí Un poquito Solo ¿Vale? Bueno Pues eso Que tengo Un montón De cosas Para probar Ya os digo Aquí Las paletas Valían A ver Las paletas Valían Tres Con Noventa y cinco ¿Vale? Y luego El maquillaje De rostro Que es de esta paleta Dos con noventa y nueve Es que luego al final Me hacen el descuento ¿Vale? Pero bueno Ya os digo Que con esto Al final Tuve unos seis euros De descuento O sea que No está nada mal Porque yo no contaba Con ese descuento Y que conste Que fui A por otra cosa Iba buscando Una cosa Que quiero haceros Un vídeo Probablemente sea El próximo Que haga Antes de hacer Demostración De todo esto Porque es Una paleta De la que Todo el mundo Habla Solo os la voy a enseñar Así por encima Y haré un próximo vídeo Hablando de ello ¿Vale? Que es Ya Bueno Ya os digo Iba buscando esta paleta ¿Qué es lo que pasa? Entras Miras Y al final Siempre acabas llevándote cosas Es que Las últimas cositas Que saco Por aquí Son Estas Dos esponjitas Que he comprado Estaban cada una A 1,99 Son de la marca Beautica Una de ellas Ya es una reposición Es esta de aquí Esta como se llama Vamos a ver Porque cada una Viene con un dibujito Diferente Bueno no pone nada Pone Duo silicona Y esponja Y este pone Esponja escultora Bueno Escultora Bueno esta es La reposición De la que yo ya tenía Que la verdad que ya Se me rompía por aquí Esto se estaba despegando Sabéis que esto es así Como plástico Aquí puedes poner La base de maquillaje Y llevártela por todo Y luego por el resto Esto lo vas echando Sabéis que esto Es súper pequeñito Pero engorda un mogollón ¿Vale? Y es súper 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 suave A mí me encanta Ya os digo que es una reposición ¿Vale? Y la siguiente Cogí dos Es esta Que tiene una forma así Un poco extraña Es así ¿Veis? Es como ovalada Pero luego lleva aquí Estos cortes ¿Veis? No sé si lo apreciáis bien Pues que es por ejemplo Pues para la parte de la ojera Para echarte el corrector O para ponerte en el párpado El corrector O para que sujeten mejor las sombras Etcétera, etcétera ¿Vale? Pues es esta Esta no la he probado Pero si funciona igual de bien Que la otra Seguro que me va a encantar ¿Vale? Y también pedí Como no Que me diesen muestrecitas De algo Y me dieron muestras De una colonia de hombre Que es esta O Dilkar O de Toilet Pouren De Sisley ¿Vale? De la marca Sisley Uy, ahí Que es así No tengo ni idea Esto es para mi marido Y luego me dieron esta muestra Que es de la marca Dior Pone que es un superpotente Serum Antiedad global Bueno, no sé No tengo ni idea Cómo va A ver Serum Antiedad La super... Es que no está en castellano Encima A ver Un serum ¿Vale? Tengo que mirar por internet A ver de qué va Pero Es así La muestrecita que me ha dado Es así Y por dentro A ver si consigo abrirlo Es un botecito Chiquitito Mirad Pero bueno Como muestra ¿Qué queréis? Y esto Dice que después de haber Todo durado 12 meses ¿Y cuánto tiene? Pues no sé Es tan pequeñito Que ni siquiera llega Para poner lo que lleva Pero bueno Acaba yo regalado No le mires el dentado Como se suele decir ¿No? Bueno Y ya está Pues ya os he enseñado Todo 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 Lo que he traído De primo Bueno Pues nada He llegado al final del vídeo Espero que os haya gustado Todo Todito Todo Lo que os he mostrado Si es así Darle al like Apoyarme Y si todavía No estáis suscritos Vamos Suscribiros Darle a esa campanita Que está por ahí Y ya os enteráis Enseguida En cuanto yo suba Un nuevo vídeo De que Sonia Ha subido un nuevo vídeo Espero que Os haya gustado todo Os mando un beso enorme Desde aquí Y espero que nos veamos Muy muy pronto Chao